Los esperamos a todos, a pesar de que no hay una peregrinación organizada desde las 6 de la mañana como todos los domingos de octubre, pero nada impide que cada uno desde su casa, con la familia, puedan peregrinar. Por tanto, el próximo domingo se mantienen todos los horarios de las misas, por tanto el santuario desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 de la noche está abierto para que puedan venir y vamos a orar pidiendo por la paz, para que sea un acto democrático, profundo, transparente, en orden, en justicia. Junto con la Virgen del Río Blanco estará la mamita de Luján, la madre y patrona de los argentinos, que va a presidir junto con ella en esa imagen tan bonita que nos han traído desde la Basílica Nacional de Luján. Bueno, y el próximo domingo ya la peregrinación de los jóvenes, ¿no? Sí, ya desde el miércoles nos preparamos para recibir a los jóvenes que van a estar acampando aquí jueves, viernes, sábado y domingo. Por tanto, también esperamos el nuncio apostólico que nos acompañe en la serenata, tradicional serenata a la Virgen en la noche del sábado 31 hasta la medianoche, que van a cerrar los obispos con su bendición. Y el primero, solemnidad de todos los santos, la misa principal de 8 y media será presidida no solo por nuestro obispo, sino también por el nuncio apostólico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!